hola jonas y jugonas y bienvenidos a mi canal Dark Chican8 y a este capítulo 32 de Monster Super League, si tío si Monster Super League, bien, guau, mira que se llama tío, entrando y vamos a la recaña, como siempre, quiero avanzar en la historia un poquito, me apetece, pero antes hay que reclamar las 388 mil cosas que siempre se tienen que reclamar en este juego, porque si no, no puedes jugar, me cago en la leche por cierto, ya llegué a nivel 30, ahora me van a dar a elegir el Astromon, como os decía, no lo cogí anoche, supongo que me saldrá otra vez, espero, porque si no la cagué, pero si que saldrá seguramente, así lo cojo, lo veis como lo cojo, que va a ser la Valkiria Luminosa, os lo voy avisando pero ahora saldrá, deduzco uh, 6 piedras de estas, esto viene muy bien, bueno, vamos a aceptar todo esto, pero nada gracias esto es mío, esto es mío, quedan 4 días, 9 días, 20 días, vale vamos a ver esto, pues es que si no lo veo, ya sabes que se me olvida y esas 6 piedras vienen demasiado bien como por olvidarlas ah, venga, anuncio vamos, el que sea, me da igual hasta luego, Lucas tenemos que probar este juego, tío o sea, este no, el el otro, el Godness, no sé qué Godness este no, eh, este no como se llamaba el juego, tío God, Good Death Legion, creo que se llamaba ese hay que probarlo un día de esto lo probaremos a ver me das esto ya, por favor gracias venga, vamos a recoger esta energía de la gente bueno aquí está, ¿veis? elige, nosotros vamos a coger a podemos coger a Arturo o podemos coger a Odin o podemos coger a Valkiria y la elección es Valkiria porque, aparte me habéis dicho vosotros también pero yo viendo las cosas creo que era la mejor era que mejor se compenetra en el equipo porque esta Valkiria, más la otra Valkiria de agua que tenemos se lía, se lía bastante con los dos y tendríamos un buen equipo no tiene crítico, como podéis ver pero es un gran personaje aquí abajo te dice más o menos un poco de lo que hace lo que no hace pero lo importante es que vamos a coger esta Valkiria la veréis porque la cojo tú fuiste el que me eligió mi instinto me dice que eres buena persona pero no contrato pero un contrato es un contrato esperaré y veré si lo llevas a cabo hasta el final espero que así sea bueno, primer día no alcanza nivel 3 hostia, es por niveles que puta hostia, hasta nivel 45 no me lo dan bueno, pues bueno, a menos me dan 10 o 100 mil pelas por cada vez que subo un nivel tío, no está mal bueno, 100 mil pelas hay que llegar a nivel 31 pero si damos aquí Valkiria no me voy a dejar verlo, ¿verdad? no pero, 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 pero yo lo miré coja el gato este compensa vamos a pedirle a esta amistad vale, yo miré aquí en los A de la Astrogea no, en la Astrogea no ¿qué coño? aquí en mi propio Valkiria creo que fue, ¿no? lo miré o no, fue aquí creo que sí que fue aquí lo viene aquí y lo di aquí y ya está esta es la Valkiria Luminosa ¿vale? y como podéis ver dice que otorga una probabilidad del 100% de provocar un choque de energía durante un turno los enemigos afectados por un choque no pueden actuar y tienen defensa reducida lo que significa que es un turno que el enemigo no haría nada y encima está débil y esto sería atacando normal ¿eh? y luego con su especial te salía reduce el daño que reciben los aliados durante dos turnos o sea que esto pues mola porque te sube digamos la defensa por decirlo de alguna manera y mola un montón entonces esto compenetrado con esta que lo que hace es que le baja la defensa a los bosses y tal y aumenta el daño pues como que nos va a venir muy bien esa combinación ¿sabéis? es muy bueno Valkiria me habéis dicho que esta es muy buena que es muy difícil que salga y tal que tiene mucha suerte y que es muy buen personaje que lo use que lo use incluso me habéis dicho que lo cambio por Valkiria pero que le tengo que poner gemas de defensa creo y de recuperación creo que ahora de recuperación una de las dos no me acuerdo el problema es que las gemas que tengo no son muchas ahora mismo sí de nivel 1 y tal pero de niveles altos ajá me dijisteis que pusiera naranja o verdes que tuvieran recuperación y defensa supongo que esta la vendría bien o bueno esta tiene siento que no es porcentaje pero este sí aquí le vendría bien esta por ejemplo ahí en cuadrado si le pongo verdes habría que buscar todas las verdes o naranja o verde me habéis dicho que le ponga o amarillas creo que no no, no, naranjas naranjas o verdes pasa crítico lo importante es la recuperación creo que era aquí recuperación y defensa podríamos ponerle esta mientras que consigo uno mejor o no sé que esta mira esta recuperación esta viene bien y aquí más de lo mismo recuperación pues esa valdría esta no ajá pues esas tres vale valdrían por este personaje mientras que no tengo nada mejor vamos a equipárselas venga el equipo esta equipamos la otra de recuperación que está por aquí en algún lado cual era esta no y le equipamos aquí cual era esta o la otra no esta equipar y ahora me va a subir la recuperación más 150 que me imagino que por eso me dijisteis que pusiera este trío para conseguir esto el buffo este pero ahí está el único problema que le veo que no es en estadísticas está a nivel 50 y tal y no es no tiene tanto poder ataque o defensa en sí como el resto de los que tengo puestos vale porque esta por ejemplo tiene muchísima defensa pero claro esta es un defensor igual que esta entonces lo que quiero decir es que esta veis tiene un 3.700 3.800 de defensa y esta no esta no llega ni a 2.000 se queda casi en 2.000 o sea falta 1.000 puntos aquí de defensa pero esta le gana en recuperación que tiene casi 2.000 casi de recuperación me imagino y esta veis no llega a 2.000 de recuperación porque lo que me interesa es que esta aguante hostias básicamente esto es un personaje para que aguante hostias ni más ni menos o eso me habéis dicho lo cual está muy bien pero esto obviamente esto se arregla subiendo las piedras de nivel que estas las piedras están a nivel este este ni siquiera está subido y este está a nivel 3 y las que tiene esta mujer están todas a nivel 9 o 10 de hecho entonces normal que las estadísticas de esta tía pues estén mucho más altos que los del defensor lo bueno es que esta tía ya está subida al máximo nivel porque me la dieron 100 por 50 a 50 pues que no tuvo que subirla ni que estar frutas en ella lo malo que eso que es primera evolución y para conseguir la siguiente evolución pues nos podría costar bastante de momento voy a seguir con el equipo que tenemos de momento vale voy a terminar de chetar a los dos que me quedan o sea si a Valkiria y a Mona vale y ya luego según vayamos avanzando iremos pues intentando pues buscando el equipo perfecto que nos venga mejor para cada situación me gustaría también luego una vez que haga eso de terminar con este equipo antes de meterme con esta porque esta es buena para el tema de la liga de astromones vamos a poner el defensor allí así que la pondremos de momento lo voy a dejar ahí de lado ya la chetaremos pero básicamente lo usaré más que nada para la liga de momento vuelvo a decir a lo mejor luego cuando estemos jugando la fase en dificultad extremo por lo mejor la metemos pero de momento no y me habéis dicho también que buenos astromones de tipo leñoso lechoso que dije ayer que me equivoqué se rió bastante aquí el compañero me habéis dicho eso un buen personaje para pues usarlo ¿no? que puede ser por ejemplo la Jane que está por ahí Jane tipo hoja esta me habéis dicho esta es muy buena el problema es que no tiene los tres tipos de piedra pero bueno ahí está y me dijisteis otro más no acuerdo no tengo por ahí apuntado pero bueno que de momento ya me centraré luego en los tipos ahora mismo no me voy a centrar en esto de los tipos hoja pero me voy a centrar en lo que tengo y luego ya avanzaremos a otra cosa por cierto uno de vosotros que es el pobrecito mío lo tengo desesperado me dijo que sí que esto está bien pero que el importante de todo esto es el que pone tipos y es verdad yo no lo me di cuenta así que pido disculpas que es que si de las aqueatipos vale te pone juntos todos los que son los astromones iguales veis da igual donde estén sean de tipo hoja fuego lo que sea este los pone iguales veis este de fuego el pez con el pez veis este incluso las evoluciones tengo la rodilla esta vale las rodillas normales y estas son las evoluciones de la rodilla vale te lo pones dos juntos entonces a la hora de buscar astromones iguales para pues fusionarlos o lo que sea pues es más cómodo y es verdad tiene toda la razón del mundo yo no me di cuenta vale así que pido disculpas pero ahí lo tienes para que lo sepáis vale los que estéis viendo y no hayáis visto esto o no tengáis idea pues eso ahí lo tenéis dicho esto vamos a terminar de coger cosas y vamos al lío quiero avanzar a la historia tío me apetece bastante porque tengo que llegar al nivel al mundo 5 o 6 no me acuerdo para que me desbloqueen lo de las gemas sea esto de aquí ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? en ascensión esto quiero que me desbloqueen esto fusión de piedras ¿veis? si hay que llegar al santuario de la estrella a nivel 15 es difícil ¿vale? para desbloquear esto y lo necesito ya si quiero hacer ascensiones para tener los personajes a 6 estrellas y tal me urge ¿sabéis? así que es más lío cuanto antes mejor esto me lo creo que es mío esto me lo creo que es mío y ya están las frutas vale ah por cierto ayer estuve jugando la primera misión jugué 50 veces de la primera misión para intentar sacar a míos digo pues me faltan dos míos digo a ver si me salen pero no me salió sin embargo si me salió el el limo este lo diré los del principio los limos azules o verdes o ¿sabéis? lo que sale en la primera misión eso es que son los astromoles esos mierders pues me salió varios colores tío espérate voy a llegar al final de esto es que está al final porque estos astromoles en concreto están al final de toda la lista a ver esto vale veis que tengo la bolita esta y tal que vienen de unas bolitas pequeñitas la evolución si le vamos a la evolución ya sabéis que vienen de bolitas de estas pequeñas no? no sé si voy a poder darle esto vienen de aquí ¿no? pues me salió este variocolor que está aquí al lado está aquí abajo tendré que acercar el azul así podrías meter ahora este con este y transformar a este en variocolor cosa que vamos a hacer ala ya sabéis que la versión variocolor siempre es mejor que la versión normal ¿por qué? porque aparte que desbloquea la versión la opción de ser el líder del equipo pues le suba por ejemplo aquí en la vida ¿no? de un 20 a un 21% cosas así entonces pues este astromole ahora le he desbloqueado esto que pone aquí líder ¿vale? listo incrementa la vida de los aliados en un 20% ¿vale chicos? pues eso 50 batallas y no me salió ninguna mío tío pero solo me salió ese en 50 batallas solo ese y dije yo en serio tío ni uno de otro tipo aunque sea yo que sé el más malo de todos pues nada vamos a abrir esto una fruta bastante interesante y una piedra de 6 estrellas que vamos a ver qué piedra me ha tocado a ver si suerte me ha salido una buena buena a ver a ver lila de recuperación pues mira esta le vendría bien a esta mujer pero claro es lila no es verde perdería el el bufo por las tres piedras iguales dame esto y dame esto muy bien vamos a andar aceptamos y aceptamos aquí ahora que tengo hueco enviamos a todo el mundo recogemos vamos a echar a los que llevan sin jugar aquí días y días y días además un mes sin jugar no me aportan nada porque no están jugando ¿sabéis? de fuera este le queda una pides tomo voy a aguantarlo hasta mañana este también lo voy a aguantar hasta mañana esto habría que aguantarlo dos días más esto aguantamos dos días más esto aguantamos un día dos días dos días este lo vamos a echar ya voy a aguantarlo tres días si paso este igual 16 días 15 días este fuera este también fuera creo que ya no puedo echar a nadie más hoy ¿no? 11 días ya bueno pues ya está vale vamos a coger las diarias que ya las tengo todas hechas esto es mío desafíos cansa nivel 30 activa la modificación de conjunto de gemas a nación juega el nivel de la historia 100 veces y falla a la hora de mejorar una gema 100 veces mira y aquí mandan capturar atrapa un cieno acuático alternativo 10 astrogemas está el festival ¿no? vamos a comprar mira tengo 960 astrogemas como todavía está el festival no le queda mucho ya ¿no? 11 horas pues mira lo justo para hacer un intento de que nos salga otro semana de 5 estrellas tengo para comprar 11 astromones más vamos a intentarlo pero primero vamos a hacer la tienda gratuita pensaba que no iba a llegar yo a tener esa pero eso debía ser por subir de nivel o algo a nivel 30 me habrán regalado a lo mejor 500 astrogemas porque si no no llegaba ah sí claro cuando subí de nivel me regalaron las astrogemas que me faltaban para 600 al subir al nivel 30 chicos porque subes de nivel te dan astrogemas te suben te aumentan el número de energía y tal así que genial hemos tenido otra suerte no me ha dado cuenta hasta ahora de que tenía las gemas a ver que sale de 3 estrellas un bonito y maravilloso ¡Kokomaru! estupendo vale vamos a hacer el intento a ver si nos sale un astro de 5 estrellas no puedo hacer más pero antes voy a quitar de medio estas dos cosas un montón te lo quite mejor 1200 gemas tengo 600 me falta poco para otras 600 para conseguir los 1200 estos juegos tío y después decís que no hay juegos de mayores de 18 años en la aplicación venga que puede que no los haya pero que te intenten meter a juegos así que si son para mayores los hay venga a ver que me toca la divar a tija wow una de 3 madre mía y esta otra de 3 que sí era obvio vale vamos a un lío venga desea de suerte crucemos los dedos tocamos madera a ver si me sale uno de 5 estrellas te doy en cuenta que hemos tirado más de por lo menos van 106 tiradas van desde que empezó otro festival y solo manda un astragón de 5 estrellas más 11 vamos a ponerle para redondear 120 tiradas más o menos más o menos y no sale solo uno de 5 estrellas como salga ahora ya me doy por vencido 4 estrellas un tiger mira fantástico siguiente este es de 3 misa este no lo teníamos tenemos la versión leñosa pero la de fuego no la teníamos creo o si no estoy seguro creo que no este es de 3 también un semi sale demasiadas veces este a ver ahora vamos a ser de 5 vamos 3 de otra vez kiki también sale demasiadas veces este lo tenemos 3 estrellas una medusa de fuego venga otro vamos astromonte 5 vamos nada un serie nada ni siquiera salgo uno de 4 tío misa este ya repetido total pues me quedan 3 intentos si no nada el cuarto es variocolor nada a ver que sale un kokomaru vale siguiente intento 3 estrellas otra vez cazador y lo último a ver que sale estamos de 4 tío aunque sea no te pido de 5 pero de 4 nada 3 una medusa bueno y ahora el variocolor que sea mío tío que sea mío porfa porfa tío una mío me vendría bien vale color porfa y Yeti bueno da igual bueno hemos conseguido lo único interesante aquí aparte de de alternativa como siempre esto no lo os cuento porque siempre te dan uno pero es el el tiger ¿no? de 4 estrellas lo demás es bastante ñeh bastante useless y me quedarían pues 240 astrogemas más para poder hacer otro intento el problema es que tengo 11 horas y la única manera de conseguir eso sería evolucionando astrogemas tío tengo dinero ¿podemos evolucionar? tengo un millón si hago evoluciones consigo astrogemas puedo llegar a las 600 a lo mejor mira veis esto no lo tenía sabía yo podemos dedicar el capítulo a conseguir eso a ver si nos dan unos decimos es que hay que aprovechar el festival ya sabéis no tenéis tampoco el kokumaru verde ah pues hostia tengo este ah pero no me va a contar no me tengo que capturarlo porque aquí esto ¿ves? no me acuerdo de tener que capturarlo tío ojalá me hubiera contado hubiera tenido 60 astrogemas ahí ahora mismo ah me lo han mandado dos cosas aquí ya empezó la segunda semana es verdad ah ya está semana 2 que cumplió encuentra objetos ocultos de la nave 20 veces mira que bien vale una gema más 15 me dan 300.000 velas interesante haciendo el astromono más 6 usa los astromones de tu amigo 5 veces bueno evoluciona astromones 3 veces faltan 2 y encuentran vale el gato en la nave 3 veces tengo ya 2 vale vale completa todos los retos semanales vale tampoco complicado bueno depende de los retos pero bueno manda algo aquí ¿qué es esto? ah por llegar al nivel 30 100.000 pelas mira que bien vale vale chicos vamos a intentar llegar a esos 600 astrogemas para hacer un intento más de conseguir un astromón de 6 estrellas vale vamos a hacer evoluciones pendientes que tengamos vamos a organizar por tipo mejor porque así veo que evoluciones tengo pendientes de un pichón específico digamos por ejemplo por ejemplo por ejemplo ya me está saliendo armas madre mía se me ha ido el capítulo volando me interesa más aprovechar las tiradas ya sabéis que avanzar ahora mismo la historia más que nada por el festival porque puede salir el astromón más fácilmente de 5 o 6 estrellas o de 4 alguno que me guste no sé bueno tenemos a esta mujer aquí que aquí hay dos tipos de esta mujer ¿por qué? porque una tiene dos piedras y la otra no vale y esta valía igual vamos a fusionar a esta con esta perfecto la juntamos y ya sabemos que esta es la que tiene los tres tipos de piedra ¿no? ¡Oh! y la he liado la he liado tenía que haberlo juntado con esta no con esta vale da igual si de todas formas te voy a juntar luego no hay problema no hay problema a ver este empezamos con este venga evolución evolucionamos a este señor a su segunda forma y ahí está un montón de pasta pero espero poder conseguir las 60 bueno las 600 astrogemas primera evolución fantástico vamos a salir vamos a salir de aquí y entramos aquí para coger las astrogemas 10 por aquí ya tenemos 400 estamos 200 del objetivo más lo que me den aquí por esta evolución que son otras 20 venga chicos lo conseguimos esto con 4 o 5 evoluciones más yo creo que llegamos vamos a hacer esto esta onda por ti por si vale a ver tenemos esta también pendiente que no sé por qué no me la he saltado 70.000 pelas vale pero esta dará más astrogemas ¿no? bueno voy a evolucionarla si podemos ¿verdad? ¿por qué no? evolución de cura a su siguiente forma elpis elpis mola y su versión final también mola mucho vale tenemos esta vamos a lo de siempre hay que coger las astrogemas semanales evoluciona 3 astromones mira yo estoy cumpliendo las semanales y sin querer ¿sabes? juega el calabozo el golem 10 veces bueno esto es fácil juega el calabozo de oro 3 veces eso se va a cumplir hoy las 250 batallas se hace fácilmente intenta mejorar las gemas 60 veces esto ya es más jodido pues esto con mucho dinero pero como tengo una semana para hacerlo debería de hacer fácil mira la tienda que se ha reseteado otra cosa no pero la fruta siempre es bueno comprarlo y los huevos pequeñitos de estos tenemos que hacer un día un capítulo especial abriendo todos esos huevos porque ahí nos pueden salir los astromones por ejemplo mío nos puede salir de ahí para tener que completar a mío etcétera ya lo haremos no hay prisa vamos a coger ¿cuánto me dais? 60 genial pues mira estamos casi en 500 de 600 que necesito 110 más chicos y ya podemos hacer la tirada en el festival la última tirada del festival al menos hasta que salga el siguiente festival a ver tenemos hemos dicho esto 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 seguimos para el lado a ver a ver que más tenemos por aquí pendiente bueno nos tocó este hombre que tiene nada ajá es la misma mierda además pues sí vamos a juntárselo así gano hueco más que nada medusas tengo también ¿verdad? sí que me han tocado repens me refiero este tiene los tres tipos de piedra pues venga te juntamos y gano hueco y tú vas a evolucionar te toca evoluciona usted a su siguiente versión y además alternativa o sea vario color vamos ahora tenemos a gorgona fantástico vamos rápidamente a coger las astrogemas otra vez es que si no hago esto pierdo estas 10 ya sabéis entonces son 10 astrogemas que poco a poco se van sumando ¿sabes? ya tengo 500 gracias a esas 10 me quedan 100 chicos bueno 99 para ser exactos pero vamos por una no nos vamos a poner quisquillosos 80 venga un par de evoluciones tres evoluciones más como mucho y espérate que me han dado algo aquí ¿qué me han dado? ah esto vale 20 piedras por las evoluciones fantástico venga rápidamente otra evolución vamos vamos menos mal que tengo un montón de evoluciones pendientes que los dejé precisamente para cuando me dieran falta hacer cosas como estas que estamos haciendo hoy porque tengo este así este que no ah vale ya está si es que evoluciona usted vale muy bien este es el alternativo vale tenemos al cazador que eso luego evolucionaba al hensin oh que pasa tengo a este que le puedo juntar uno de agua para evolucionarlo del todo el problema es que tipo agua solo tengo uno bueno está esta evolución del tipo agua este tiene los tres tipos de piedra y la evolución del tipo agua tiene que estar aquí ¿dónde está? ah si es este joder este es el de la evolución vale tiene los tres tipos por tanto estos darían un poco bastante igual pues este ya está podemos invertir uno en este para juntárselo ya a este o podemos juntarlos entre ellos no sé ¿qué opináis? yo tengo uno de agua podemos juntar solo este para tener ya dos de fuego y podemos fusionárselo al otro si vamos a hacer eso la evolución juntamos este si vuelvo a ser mejor vamos a coger aquí las astrogemas evolucionan 5 astromanes mira 30 astrogemas por aquí más lo que me dé esto que son 20 más ya me quedan 80 astrogemas por conseguir chicos 80 más 10 que voy a conseguir el tío que acabo de juntar de fuego otra vez este lo vamos a evolucionar por supuesto venga todo solo me va a dar 10 pero bueno me quedan 20 con que evolucione un tío más y listo en teoría da nuestro gen más 10 ahora tengo 80 uno más queda venga vamos a buscar el siguiente no sé quién será voy en orden de lista como podéis ver a ver quién será el siguiente en evolucionar pues tenemos a mitad el mismo pero en versión leñoso alternativo también ojo venga pues evolucemos al mismo versión alternativa pero en versión también tipo leñoso genial pues este estaría con Helsing que que verde está en su versión leñosa a ver 10 por aquí más las 20 que me van a dar aquí pues tendría 610 correcto venga chicos pues acabo último intento de este festival al menos y hasta el siguiente no puedo hacer más pero queda 11 horas 10 horas corrijo a ver que vale a ver que sale venga a ver si tenemos suerte y sale otro astromont de 5 estrellas tío venga voy a pinchar dentro del centro del ahí a ver si sale centro de la gema primer intento bueno primero de los 11 bueno de los 10 el 11 ramos venga tío la maestra mole de 4 estrellas por lo menos nada otro de 3 un mole que sale demasiadas veces que más tenemos por aquí 3 estrellas otra vez madre mía un windigo vale dame una de 4 aunque sea macho me jodas otro de 3 hombre una mía leñosa pues me viene bien y otro o 4 estrellas que será un colmigo otra vez siempre pegan a los mismos nunca me sale uno que no tenga a ver 3 estrellas ramo me vendría bien una mía hasta que sea a ver si me sale otra y garmancho 3 intentos ya a ver que sale otro de 4 de 5 ramos quedan 2 a ver si sale uno de 5 por favor menos de 4 4 5 5 5 enkidu toma ya porque me salen todos los de 5 que me salen de tipo agua que pasa que me quieren obligar a quitar a valquiria o que pues ala otro de 5 estrellas chicos ya me diréis si es bueno o no no lo sé ya me comentaréis y el último misa bueno este no lo teníamos el tipo agua y por último el variocolor a ver quién es ojalá sea mío y lo he dicho por decir ¿sabes? la quería pero he dicho ojalá sea mío como diciendo como no sale nunca mira ahí está cago en la leche puta ley de Murphy anda que no esta sí que ha salido bien esta ha salido muy bien esta tirada además nivel máximo esta mujer tío joder no ha salido un personaje de 5 otro de 4 que nos vienen genial los dos obviamente y lo mejor la mía de fuego alternativa tío para no perder la otra alternativa que tengo leñosa que bien tío porque ya tendría esta leñosa o sea alternativa y la mía leñosa también alternativa lo cual mola que te cagas que bien tío felicidades ah bueno y me dan el huevo ahora regalo especial ahí está hostia tío que bien ¿no? tengo dinero para abrirlo vamos a abrir el huevo bueno ya habéis visto que tengo que gastar unas 120 tiradas ¿no? más o menos que hemos hecho en el festival para conseguir dos astromales de 5 estrellas aproximadamente a ver que me dan aquí eso sí me tocan todos de tipo agua siempre mira donde estoy no estamos arriba del todo de la lista pero casi casi esta no estaba la última vez que yo jugué al juego nada recuerdo pero un momento puedo pinchar aquí las habilidades esto a ver que hace dice que otorgo una probabilidad del 80% de reducir el ataque del enemigo durante dos turnos esto es interesante y aumenta el daño de ataque crítico en un 50% si hace su especial por supuesto bueno pues ya me diréis que os parece es atacante si es bueno o no para meterla en el equipo básicamente me imagino que sí ¿no? porque ya empieza directamente como base ya empieza con 2000 de ataque ¿sabes? ya esto si le pongo piedras de ataque va a subir a 4500 mira el ataque yo creo que va a ser bastante interesante incluso mejor que Valkyria diría yo que es en tema del ataque ojo no en tema de cositas que tenga ¿no? 10 astrógenos de este hombre al final tampoco tenía losito azul como yo pensaba fíjate ya tengo todos los ositos el verde o sea el de fuego el de agua y el leñoso me falta luz y oscuridad como siempre pero bueno vale pues vamos antes de nada a abrir el último el huevo este que me han dado este para acabar ya a valer la pena a valer la pena vamos joder que se vale la pena allá vamos allá os recuerdo que tengo aquí un montón de huevos que abrir y entre ellos tengo 14 veis que son de luminicos o tenebrosos ¿vale? de 3 a 5 estrellas que nos puede tocar aquí pues barbaridades yo voy acumulando huevos un día de estos tendremos que hacer un especial cuando me sobre la pasta y tal y abrir todos los huevos de momento ahí también tengo unos legendarios aquí son 400.000 pelas esto lo abrimos abre los dos vamos a empezar por el legendario a ver que sale a ver a ver el 4 es no llega a 5 bueno un Sura vale ya lo teníamos pero no está y este es el bueno este chicos a ver que sale oh dios mío ¿quién será? ¿quién será? ay dios lo voy a tocar voy a dejarlo que lo haga entero la animación de 4 estrellas de 5 estrellas a ver que se nao dios mío hombre uno tipo hoja balrona defensor vale ya tiene mala cara tiene que dar pocos amigos ya me diréis si es buena también o no a ver que hace dice que otorga una pulida del 100% restaurar el 50% de los de la vida propia vale este ataque se cura y otorga una oportunidad del 60% del sello al enemigo durante dos turnos la habilidad pasiva de los enemigos sellados no se activan bueno pues está interesante pero bueno ya me diréis que os parece vale la pena no esta no la veo yo tampoco como para tener en el equipo ahora mismo pero oye es un un astromón de 5 estrellas tipo leñoso que no tenía ninguno creo lo cual mola mucho pues ya me comentaréis buenas tiradas hemos tenido nos ha salido bastante cosa interesante hoy y lo más importante que estoy seguro que alguno de vosotros habrá caído y el que no ha caído va a flipar ahora y diréis que es que es que si me vengo aquí si si aquí y hago así y busco a cierto astromón que tiene que estar por aquí en algún lado este ya este tiene los tres tipos de gemas y por lo tanto le podemos juntar el otro comandado a este así que en un hueco lo que os decía si voy a este también lo podemos juntar con el otro y evolucionarlo tiene los tres tipos se porque me quedo sin dinero antes de llegar a donde quiero llegar espera no voy a gastar dinero por si acaso pero antes vamos a buscar el astromón que estoy buscando a ver donde estás mira aquí está la tía nueva de cinco estrellas está guay a ver las evoluciones no las he visto está la siguiente y la última ajá está mal está con su paraguas ella ahí a todos lados como os decía estoy buscando una sombra en concreto que es que me la han puesto al final de toda la lista por lo que veo madre mía donde estás hija del mal aquí está la otra de cinco estrellas que nos han dado está la segunda evolución y está la última no está mal ¿dónde estás? aquí estás aquí estás tenemos esta mío que es la que usamos le falta un hueco ya sabéis aquí para evolucionarla ahora pero 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 y aquí viene el bueno tenemos por si no lo sabéis tenemos una mía oleñosa que nos ha tocado ahora alternativa para juntarla con esta ¿vale? tenemos ¿dónde está la...? ¡Ah! ¡Esta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Era esta! ¡Era esta! ¡Dío! no va a salir lo que yo quería chicos no va a salir lo que yo quería pero tenemos la de tipo agua y como me están dando para invocar a una de tipo agua no tiene las tres gemas vale pues entonces vamos a hacer la de y la oleñosa me la van a dar en extremo vale 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 pasa claro si junto las dos se las cagamos en colores es una putada tío porque claro la que tengo leñosa bueno pero da igual la podemos usar luego para la otra oleñosa estoy pensando un momento porque creo que quiero hacer la evolución de mío pero a ver a astromón de tipo leñoso me lo van a dar luego cuando juguemos en extremo conseguimos uno seguro y de tipo agua en la que tenemos estamos a punto de conseguir otro por jugar los mundos en difícil así que los puedo gastar que no me voy a caer sin ello lo quiero decir entonces yo diría que esta que tiene ya puesta una aunque sea alternativa podemos meterle esta y esta que como vuelvo a decir me las van a dar si o si me las quedo y evolucionamos a esta mío a Auron a la principal y luego con esta que tengo aquí leñosa o sea alternativa de fuego cuando me toque el siguiente mío ya sea de fuego o sea de tipo hoja o tipo agua pues le metemos esta y le hacemos alternativa directamente vamos a hacer eso venga evolucionamos a esta señorita que además nos va a contar la evolución de haber evolucionado a la segunda evolución a ran alternativa de tipo hoja que vale un montón por cierto y su última evolución es así volar y ahora tenemos la de tipo fuego que está aquí que no está alternativa ya sabéis mirad como es la versión normal la siguiente para que os quedéis así con la copla porque ahora se va a cambiar y se va a poner alternativa metemos esta mujer fusionamos aquí y nuestra querida Mio alias ran alias va a pasar a llamarse oran o si era pues venga toma ya ya tenemos a nuestra principal digamos a la subversión final entre comillas queda la super evolución esa pero como todavía no sé cómo va ahí está oran versión alternativa ya la podemos poner de líder también si queremos lo cual mola mola eh y luego queda la super evolución esta que no sé cómo se desbloqueará pero bueno ahí está ya hemos conseguido lo que quería solo me quedo con esta leñosa la yo digo perdón de tipo fuego alternativa para juntársela cuando me toque una leñosa o una de agua vale bien lo importante es que ya tenemos a oran bien en nuestro equipo ahora mismo nuestro equipo es la leche es la primera vez creo que tengo un astromongo evolucionado al máximo es el primero bueno al máximo me refiero de los que uso ya sé que tengo el máximo el cero ese azul y el otro pero me refiero de los que uso estas obviamente las estadísticas habrán aumentado bastante vamos a verlo en evolución pasa de tener por ejemplo 2.800 de ataque a tener 3.500 o sea se nota un huevo recuperación de 979 a 1.200 y la defensa pasa de 1.200 a 1.500 tío o sea está muy bien se ha chetado se ha chetado una puta barbaridad está genial esto para el equipo viene genial pero bien que viene y ya cuando podamos le hacemos la ascensión a 6 estrellas y ya la hostia 15 piedras me quedan solo para conseguir esta y aquí me faltan 11 piedras de las medianas de agua tío y a esta mujer le quedan 5 de las estas buenas y 3 de estas tío es que esta está casi para hacer a 6 estrellas está casi tío bueno pues nada más quería seguir avanzando en la historia principal hoy pero al final no se nos ha juntado esto es por ver son las evoluciones se nos ha juntado una cosa con otra y al final pues nada ojo que llego a 600 astrogemas mira la versión final 120 ojo ojo que estoy a 331 ojo 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 y esta cuantas me da esta 20 estoy a menos de la mitad de ganar otras 600 astrogemas y volver a tirar el problema es el dinero que no tengo 68.000 si tuviera más dinero sí porque podría seguir haciendo las evoluciones pendientes que me quedan y seguro que llego otra vez a las 600 astrogemas me quedo la mitad bueno menos seguro el problema es que no tengo dinero así que no podría llegar por desgracia aunque lo intente vale pues se lo voy a dejar aquí diría yo pero antes vamos a reclamar lo de esto de aquí que hay que reclamar todos los días esto a ver que nos toca bueno no está mal y en el otro bueno 5 de mira de tipo de estas medias que me hacían falta unas cuantas ya las tengo creo pues casi que he llegado ¿no? si no he llegado me queda muy poco ¿verdad? tenemos que llegar al 2G de las estrellas ¿cuál era? va a ser el último ¿no? el santuario de las estrellas nivel 15 ¿verdad? sí hay que llegar aquí para desbloquearlo de las piedras que os decía por eso hay que pasarse este mundo el mundo entero en difícil lo más rápido posible vale creo que con las piedras de agua que me acaban de dar ahí me parece que llego a ya lo sé me parece que llego a poder hacer la ascensión de las de tipo agua ¿no? me gustaría este señor a pedir la amistad ¿por qué no? ya que está por aquí ¿llego o no llego? a ver un segundo antes de acabar por ejemplo esta mujer ascensión y por 6 tío me quedan 6 solo y puedo hacer ascensión ahora la pregunta es ¿cuál de los astromones que tengo aquí de tipo agua haciendo chicos? porque tengo varios tengo a Valkiria como tal tengo a esta después tenemos a estas dos la defensora de tipo agua también y esta mujer nueva que no sé si será buena pero ahí está también también podría ascender a 6 estrellas ¿qué subo? ¿cuál veis vosotros mejor que suba a 6 estrellas? digo para no desperdiciar los materiales porque esto no no se consigue fácil estas cositas son jodidísimas de conseguir entonces pues eso ¿cuál haciendo chicos? confío en vuestro criterio ya sabéis ¿cuál me vendría mejor para avanzar? ojo en la historia la liga me da igual de momento ¿vale? yo lo que quiero es avanzar en la historia para acabármela entera poco a poco obviamente pero es lo que me interesa más que nada para no quedarme parado y tener que estar haciendo capítulos todo el tiempo chetando astromones para poder intentar pasarme alguna misión pues eso ¿cuál me vendría mejor? ya vosotros me comentáis y yo como siempre pues haré caso en las medidas de lo posible así además ha sido un gran capítulo hemos conseguido no he conseguido o sea no he hecho lo que quería que era avanzar en la historia pero hemos conseguido unas tiradas interesantes entre ellas también tenemos ya nuestra mío evolucionado al máximo que estoy súper contento por eso tío lo juro no he perdido ni la de agua por decir ni la de fuego o sea perdón ni la de hojas porque aquí en el paquete especial si recordáis aquí abajo por pasarnos lo que es el mundo ¿no? esto fue la de fuego ¿vale? que fue jugando la dificultad normal ahora estamos aquí en difícil que veis que nos están dando de tipo agua míos ¿veis? míos de tipo agua y abajo de todo está la leñosa en extremo entonces vamos a conseguir mínimo una de cada por tanto no las pierdo que van a estar aquí en las fichas estas de hecho la de agua tiene que estar a punto ya ¿veis? te quedan 8 para tener una mío de tipo agua así que la recupero y la leñosa le pasará igual cuando juguemos el mundo en extremo dificultad extremo así que no he perdido las dos mías por si acaso alguno dice ¿has perdido? no está todo planeado y estratégicamente pensado así que nada más muchas gracias a todos como siempre y nada más hasta el próximo adiós chicos chicos